¿Por qué has elegido la temática de derechos humanos y delitos de odio en este curso? Pero también van variando su eje temático dependiendo un poco de la contingencia y los temas de actualidad. El año pasado fue los derechos humanos en contextos de pandemia y este año nos ha parecido interesante enfocarnos en el discurso de odio en las redes sociales porque es un problema que es evidente y que de alguna manera está siendo utilizado también por ciertos sectores ideológicos que ha traído un resurgir de los grupos de ultraderecha o neofascistas en todo el mundo. Es un fenómeno global con características propias aquí de España, pero sin duda que es un fenómeno contingente que amenaza de alguna manera los derechos humanos conquistados desde la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy. ¿Y por qué crees que es importante impartir este tipo de cursos? Es importante que debatamos entre académicos, activistas, ciudadanos comunes y corrientes, que nos informemos un poco de las particularidades de este fenómeno y que también juntos, entre todas, entre todos, busquemos alguna solución. De ser un curso ha pasado de alguna manera a ser un espacio de reflexión colectiva y esperamos que de aquí surjan propuestas interesantes. ¿Y en relación con todo este fenómeno, cuál crees que es el mayor reto al que nos vamos a enfrentar o al que nos enfrentamos ya? El reto al que nos enfrentamos es precisamente defender los derechos de los grupos vulnerables, en particular el colectivo de las mujeres, pero también otros colectivos como los que hemos invitado acá, colectivos LGTBI, migrantes, islamofobia, incluso el pueblo gitano. ¿Cómo hacemos que entre todas y entre todos nos respetemos, no solamente en la calle, en lo cotidiano, en el mundo real, sino también en este mundo virtual que son las redes sociales, que es cada vez más importante y que de alguna manera se ha transformado en parte de nuestra vida? Entonces tenemos que llevar el respeto a los derechos humanos, el respeto al otro, a las redes sociales también.